La noche del lunes fue asesinado a tiros el alcalde de Mahahual, Quintana Roo, Obedurón Gómez. El atentado ocurrió cuando se dirigía hacia la comunidad de Calac con otras personas en su camioneta. Ahí sujetos a bordo de un City Honda lo interceptaron y dispararon. El político fue llevado a una clínica cercana donde perdió la vida minutos antes de entrar al quirófano. Peritos de Quintana Roo levantaron al menos 20 casquillos percutidos, y muy cerca fue encontrado también el vehículo donde viajaban los atacantes. El edil Obedurón ya había recibido amenazas por parte de grupos criminales que se dedican al trasiego de droga en la zona, según versiones de prensa. Durón pasó de ser el jefe de la policía el año pasado al despacho de la alcaldía hace unos meses. De acuerdo con medios locales, Calac es un punto de distribución de droga hacia Chetumal y de ahí la droga es llevada a Cancún, controlada por el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.